Todos, todos nos anotamos en el chat. A mí me parecía que todavía no entraba usted. Me tuve que salir porque no los veía y eran las 10, 4, 10, 5 y así. Me salí y volví a reiniciar y ya los vi que estaban ahí, pero no sé, no me aparecían. Cerré todas mis cuentas, probablemente me quedé en otra sesión pasada, pero no veía a nadie. Y ya puse el tablón nuevamente. Yo me conecté 5 minutos hasta las 10 y no me aparecía la opción de que estaban en sala de espera. Sí, quién sabe, yo tampoco los veía a ustedes. Creo que la semana pasada también nos pasó igual. El miércoles o el lunes. Entonces volví a pegar el enlace. Dije, por si estamos confundidos de enlace, lo pegué en el tablón. Pero bueno, estamos aquí. Chicos, esta es nuestra última semana. Entonces hoy tenemos prácticamente esta semana que terminar los temas. Tenemos que hacer unos ejercicios prácticos de las dos materias. En esta semana ya se conectan las dos materias, lo que es ética. La importancia de la ética con la evaluación institucional. Entonces prácticamente las tres horas se pueden conectar con las dos materias. Pero vamos a iniciar por ética profesional. Vamos a terminar los puntos que nos hacen falta ahí. Después vamos a hacer un ejercicio práctico. Así es que hay que apurarnos porque tenemos una hora. Y después iniciamos con la importancia de la ética en la evaluación institucional. Entonces vamos a hacer un recordatorio del último que tenemos de ética profesional. Por favor, todos a sus apuntes. Por favor. Yo tengo que nos quedamos en la evaluación. En el organizador. Página 26. Bueno, los favoritos. Terminaron su organizador. Recuerdo que sí, lo hicimos en clase. Y el 28 tenemos que subir apuntes, los últimos apuntes. Michelle, ¿puedes retroalimentar qué es tu último apunte, por favor, de ética? Profesional. Estuvimos viendo sobre el derecho a la libertad. Muy bien. Y nos dictó el subtema de libertad de conciencia. Y unos conceptos. Y el último concepto que vimos es de libertad de asociación. Bien. ¿Elaboraron su organizador? ¿Elaboraron un organizador gráfico, cierto? A mí no me aparece, maestra, solamente lo de. ¿Solo los conceptos? Sí. Entonces, no sé. Acabo de revisar si le tomé speech up a algo, pero no. Ok. Déjame ver. Entonces, porque mi página 26 tengo uno. Entonces, no lo he asegurado. No faltó. Bueno, yo no lo... Al menos que a mí también se me haya pasado. No, no creo. No, porque creo que yo apenas lo voy a... Sí, tengo fecha del 26. Entonces, apenas lo vamos a hacer. Sí, porque aquí a un ladito, perdón. Yo tengo fecha de hoy 26.04, organizador. Mi importancia. Lo que nos falta es para continuar con el siguiente. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Qué han hecho? ¿Ya están saliendo? ¿Cómo les ha ido? Ay, ya me acordé. Nos quedamos leyendo ese organizador gráfico. Y nos quedamos en... Espera, lo vamos a elaborar. ¿Cómo debe ser el docente al ejercer la evaluación? En el código ético, obviamente. ¿Qué es lo que se hace? Este tema se va a confundir con el de evaluación también. Bien. Bien, voy a compartir. Vamos a elaborar un organizador. Y enseguida nos vamos a el ejercicio práctico de ética. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay que robarnos un tiempo de evaluación institucional. Estábamos viendo también... Aquí ya pueden ver mi presentación. Código de ética. Ya tenemos esos conceptos. Ya saben lo que es el ventrío. Libertad de pensamiento. Libertinaje, libertad, libre. Nos fuimos al código ético. Entonces, recuerden que hicimos esta lectura. Ya hemos adelantado. Ya casi íbamos a terminar. Leímos esto. ¿Se lo recuerdan? Esto. Una reacción entre los estudiantes y sus alumnos. Sí, ya. Ya me acuerdo que sí leímos. Ya regresamos. Se me mete el chat y ya no puedo avanzar. Sexto. Y nos quedamos exactamente aquí. Y vamos a leer apenas esto. Y vamos a hacer este organizador. Organizador que está a la izquierda. Vamos a empezar a leer. Empiezo yo. Pero atentos todos los demás. Todos los que van iniciando, por favor. Oye, ¿qué es la última semana? Ya tenemos más alumnos. Es la última semana, chicos. Hacen que atención todos. Ok, Leticia. Sí, ya acepté como a cinco personas en mi sala de espera. Pero siguen uniendo. Ya no deben de tardar en ingresar. Ok. Entonces, ¿cómo debe el docente ejercer la evaluación? Aunque este tema parece, bueno, es muy conectado. Es conectado a evaluación institucional. Es de código ético, es de ética profesional. Entonces, en la ética profesional, pues, también existe un código ético para evaluar. Y nos toca ver este tema. ¿Cómo el código ético es importante en la evaluación de un alumno? O la evaluación a los docentes o a la institución también. Entonces, vamos a anotar como título, ¿cómo debe el docente ejercer la evaluación? Nada más agregan abajo, entre paréntesis, con el código ético. Y ahorita que tengan el título, empezamos a leer. Gracias. Ahí está, maestra. Ok. Entonces, empiezo la lectura. Dice, ¿cómo debe el docente ejercer la evaluación? Con el código ético. Estamos hablando del código ético. En todos los procesos de enseñanza, el docente indaga sobre los logros de sus alumnos a través de evaluaciones formales e informales. Esto puede ser al iniciar la clase con una lluvia de ideas. Vamos a ver qué aprendizajes o qué conocimientos traen ahora sobre este tema o del pasado de sus conocimientos. Entonces, a través de esto, dice, las evaluaciones formales. Formales, pues ya sabemos que pueden ser test, examens, informales, llueve de ideas, preguntas abiertas, cerradas. Emitiendo juicios de valor respecto a las actuaciones y progresos de los alumnos. El profesor tiene autoridad y poder sobre los alumnos. Aquí es donde surgen los dilemas morales o planteamientos éticos en cómo los profesores usan la evaluación. ¿Los profesores usan la evaluación para reforzar su orgullo o autoestima? No, obviamente. Para analizar si las estrategias de aprendizaje que se han aplicado son eficientes o si no debemos realizar adecuaciones, o sea, cambios. Satisfacer los intereses de la institución. Me brinqué una. Tener control sobre los alumnos. También a la hora de evaluar, el docente puede influenciarse por comentarios de colegas respecto a determinados grupos o alumnos. Por ejemplo, si voy a tener un grupo de quinto, viene de cuarto con algún colega, pues ahí yo voy a empezar analizando y con comentarios respecto si el grupo viene con los conocimientos previos a lo que es quinto, la introducción para entrar a los conocimientos nuevos o aprendizajes esperados de quinto grado, etc. Por eso no, obviamente no es recomendable ni estar dentro del código ético que pasemos a los alumnos solo para llevar una estadística de que todos aprobaron, porque al siguiente grado el alumno es el que se va a sentir frustrado, no los docentes. Pues los docentes hacemos nuestro trabajo, pero el alumno se va a dar cuenta que no tiene los mismos conocimientos o capacidades al mismo ritmo que el grupo en el que está o el grado al que va a cursar nuevamente. Entonces, por eso, como código ético, obviamente no debemos evaluar nada más por tener una gráfica de que todos acreditaron. Cambiar las técnicas y estrategias de aprendizaje realizando nuevas evaluaciones o para lograr que el alumno capte lo que estamos tratando de transmitirle de la mejor manera, de acuerdo a su ritmo de trabajo también. Bien, entonces vamos a empezar a elaborar este organizador. Yo explico y ustedes, por favor, elaborenlo debajo de este título que acaban de poner. Primera fecha del día de hoy, por favor. El miércoles vamos a subir nuestros últimos apuntes con los ejercicios que vamos a hacer hoy en clase. La ética. Bueno, pues nos dice aquí docente. Yo siento que esto ya lo hicimos, ¿están seguros que no? Siento como si ya les hubiera dado esta clase. No, no lo hemos visto. Estoy segura. Bien, gracias chicos. No sé, tengo como un déjà vu, pero siento que ya les había explicado esto. Aunque ya había visto este organizador en algún lado. Ok, bien. Entonces, aquí nos dice docente. Vean, dice conoce, produce, ético. Debe ser proactivo, modelador de la educación. Un docente, pues debe ser dócil, empático, quiere decir dócil, sociable, didáctico, que tenga conocimiento de diversas estrategias o seguir innovando, creando, investigando, seguir aprendiendo las nuevas estrategias que hoy en día aparecen en la actualidad. Por ejemplo, hace algunos días estábamos los maestros de la UNED en un curso de nuevas tecnologías digitales para estrategias de aprendizaje. Muy padre. Entonces, donde ya en la web te ayuda, ¿no? Tu agenda de diario, tu agenda de actividades, tu agenda de exámenes. Y ahí mismo el docente crea esa agenda, ese diario y el alumno puede entrar a esa página y se va dando cuenta qué actividades ya tiene, qué actividades le faltan y le va recordando esa agenda, ¿no? O sea, qué actividades te faltan y te mandan una alerta, etcétera, etcétera. O mapas conceptuales, nuevas páginas para mapas conceptuales. Por ejemplo, está Canva, Canva Plus. O sea, ya hay muchas, muchas aplicaciones para innovar como docentes y como alumnos. Entonces, bueno, el docente debe ser didáctico, democrático, líder democrático, visionario, colaborador, tanto como con sus compañeros docentes, con sus alumnos. Trabajo colectivo, de equipo, adaptable y visionario a dónde quiere llegar y dar, pues, un plus más allá. Si los alumnos tienen la capacidad para aprender otro tipo de aprendizajes, bueno, pues, ayudarlos, ¿no? No nada más quedarse en el programa, si muestran capacidades más altas a sus alumnos, donde nosotros podamos dar un plus sobre eso. Para asegurarlo, avísenme en cuanto termine, por favor. Si quieren, lo pueden colorear después para que no tardemos tanto. Manuel, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde andas? Unos minutos para terminar, chicos. Unos minutos para terminar, chicos. Maestra, ¿dónde andas? Me comentan dos de mis compañeras que siguen en espera. No los tengo, diles que si me envían nuevamente, por favor, no tengo a nadie en mi sala de espera. Porfis, ¿quién es? Carolina y América. No, no tengo a nadie, dile que me lo reenvíen, por favor. Nomás tengo 11 participantes, no tengo a nadie. No parece que América. Me parece que ya se están enviando todavía. Gracias, la verdad. Gracias. 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 Los que van iniciando, anótense en el chat, por favor. América, ya te vi. No te preocupes, Letizia. A veces tardo en ver el chat. Avísenme, por favor, porque como comparto, tengo que abrir otra ventana. No me abren la misma. Parece que falta Carolina. No la veo todavía. Ya estás Carolina, anótate en el chat, por favor. Elaboren este organizador. Estamos iniciando. Aún no escriben. Bueno, aún no dicto, perdón. Están elaborando el organizador. Gracias. 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 Listo, chicos, tomen captura para poder seguir. Los que no terminaron, dejen un espacio. Tiene que venir esto en sus apuntes. Bien. Ok, entonces vamos a ver unos tips para el código ético en la evaluación. Nos dice, Alondra, empieza con el número uno, por favor. Solo el número uno. Ser consciente de su autoridad y poder. Ok, Cindy, el que sigue. Reflexionar sobre qué se entiende por evaluación. Bien, Leticia, el que sigue. Reconocer el modelo educativo con que uno se identifique. Ok, Alondra. Sigue, por favor. Plantearse la finalidad de la evaluación para sus estudiantes. Bien. Daniela, por favor. Tener sentido común a la hora de evaluar. Ok. Bien. Plantearse la finalidad de evaluación para sus estudiantes. Estos son los tips que debemos tomar en cuenta para una evaluación dentro de nuestro código ético. Michelle, comienza un poquito, por favor, y yo te ayudo también con la lectura. Conclusión. Lo que puedo decir respecto a la ética y su importancia en la evaluación es que esta abarca diferentes puntos. En un principio creía solamente, se refería al rol del profesor hacia el alumno. Como un profesor debe ser a la hora de evaluar, respetuoso, no tener preferencias, no prejuzgar por comentarios de colegas, justo respetar la privacidad del estudiante, entre otras cualidades. La ética también nos ayuda a ver la evaluación de un modo distinto, no cuantitativo, es decir, que la evaluación no solo debe limitarse a medir cuánto sabes y representarlo en una nota, sino que lo ve como un proceso en el que el docente puede hacer uso de sus herramientas para ayudar a los estudiantes. Ok, perfecto. Punto y aparte vamos a anotar este último párrafo, es decir, la evaluación, bueno, van a anotar, la evaluación, la evaluación no solo debe limitarse a medir cuánto sabes y representarlo en una nota, hasta aquí, estudiantes, sino que lo ve como un proceso en el que el docente puede hacer uso de sus herramientas para ayudar a los estudiantes. De la evaluación a estudiantes. Donde dice estudiantes, nada más ponen coma respecto a la ética, y ahí ponen punto. Después de estudiantes, coma respecto a la ética. Donde dice estudiantes, nada más ponen coma respecto a la ética. Donde dice estudiantes, 17ª. Donde dice el tamaño se está quedando quaper la ética. Gracias. 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 Bien, aquí abajo vamos a ver la iluminación. Continúo yo, voy a leer esto. Creo que esto ya lo habíamos visto en algún material. Esta ilustración. Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Tiene un error ortográfico. Van a subir a ese árbol. Ilustración, cortesía de Miguel Ángeles, santos de oro. Esta imagen creo que yo ya la había visto con ustedes en pedagogía, me parece. ¿Qué observan en esta imagen? Varios tipos de animales. Ok, varios tipos de animales y se les da una instrucción a todos. Para que la evaluación sea justa, pues todos realizarán las mismas pruebas, el mismo examen. Van a subir a este árbol. Ok, por ejemplo, este pececito, pues, ¿cómo va a probar el examen, la evaluación? El elefante, este animalito, no alcanzo a ver qué será. Parece un gusano, ¿no? No. Parece. Es como una poca, creo. Una poca, ¿no? Sí. Caracol, creo. Este, no alcanzo a ver qué podría ser. Puede ser una rana. Un patito, un mono. Ok, si aquí observamos, pues, todos tienen diferentes capacidades. No quiere decir que unos sean más hábilas que otros. Quiere decir que todos poseen diferentes habilidades, conocimientos y capacidades. Entonces, así pasa con nuestros alumnos. Todos pueden estar cursando un quinto año, un primero, segundo semestre de preparatoria. Pero todos cuentan con diferentes habilidades y conocimientos. Entonces, lo cual es que tenemos nosotros no que elaborar nada más una prueba, sino, si tú ves que tu grupo es mixto, que tiene diferentes tipos de aprendizajes, vamos a elaborar adecuaciones. Esto casi siempre se presenta en los niveles básicos. En un nivel ya de bachillerato o nivel medio o medio superior, por lo regular, el equipo ya está al mismo nivel, con ciertas circunstancias de compañeros que puedan presentar condiciones limitadas, ¿no? Si tenemos alguna discapacidad, tendríamos que elaborar adecuaciones, pero en los primeros niveles de aprendizaje básicos, si contamos con grupos de esta manera, que tienen todos distintas formas de aprender, distintas habilidades, o el desarrollo todavía no está. Su nivel de maduración de los niños todavía no presenta, por ejemplo, lectura, escritura, lectoescritura, cálculo mental. Entonces, hay que hacer un análisis, hay que observarlo y, pues, no aplicar las mismas estrategias con todos. Y, aparte, que no nos va a funcionar como docentes. Tendremos que tener siempre diferentes tipos de estrategia. Aquí, por ejemplo, hay una imagen que podemos ver en ella. A ver, esta sí no la conozco. 1969. Vamos a ver qué diferencias. No alcanzo a ver estas letras, pero... ¿Qué puede ser? Este estudiante mide 0.85 centímetros de oreja a oreja. ¿Qué podría explicarnos estas imágenes? ¿Qué observan en ellas? La primera imagen de 1969, bueno, no alcanzo a leer, de verdad, pero yo creo que hace referencia, por decirlo, a alguna calificación baja o, por qué no sé, calificaciones altas. Y los padres están diciéndole al hijo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Le están preguntando el por qué, me imagino. Y en la del 2009, ahí es al revés, o sea, ya no, los padres están diciendo al hijo y por qué no está haciendo a la maestra. Como pensando que la maestra, bueno, no está haciendo su evaluación correcta. Como que pensando que todo el trabajo, o sea, es de la maestra, o sea, por qué no está haciendo un buen trabajo al momento de evaluar o enseñar, como que ya recae más la responsabilidad de este lado y antes del lado del estudiante, cuando pues sabemos que pues ahí es una balanza. Un equipo, en casa, supervisamos, y en la escuela, pues asesoramos, capacitamos, y en casa, pues a ver si practicamos más, ¿no? Y en esta, este estudiante, no alcanzo a ver lo que tiene escrito, pero a mí me parece que es como 3.85 de oreja a oreja. A mí me parece que está midiendo, ¿no? Como haciendo un estándar de que mis alumnos son así, deben ser así, con este tipo de actitudes, aptitudes, conocimientos. No viendo más allá que son distintos los alumnos, es lo que yo puedo percibir. Si alguien tiene otras opiniones, por favor. En mis estresores. ¿Quién más, chicos, participen, por favor? Somos muchos. Comenten. ¿Qué pueden ver en esa imagen? Nada, todos los demás, despierten, chicos. Ánimo, por favor. Pues se le está midiendo la cabeza, ¿no? Sí, pero ¿por qué será? ¿Qué pasará? Le está midiendo la cabeza como de, para ver si el chamaco será listo o no será listo. Si es como otros estudiantes que a él le gustaba tener, o va a ser como los que no le gusta tener. Sí, yo también tengo esa perspectiva que está midiendo de acuerdo a los estándares que él tiene, estadísticas de cómo deben ser sus alumnos, o cómo no deben ser, creo yo. Ok, bueno, entonces me voy a ir rápidamente al ejercicio práctico. Me quedan seis minutos. Este librito, ¿pueden ver mi presentación, mi libro? No me das. No, ok, vuelvo a convertir. Ok, bueno. Vamos a ir a la página 17. Vamos a empezar a anotar en nuestro cuaderno. Ejercicio práctico, por favor. Página 17 del PDF. Debemos terminar si alcanzamos, pero de cualquier manera les voy a pasar el link al final de la clase. Vamos a empezar a anotar, por ejemplo, leemos las instrucciones y anotamos nada más la pregunta. Objeto formal de la ética. Ese es nuestro título. Ejercicio práctico, objeto formal de la ética. El objeto formal es el ángulo, enfoque o punto de vista desde el cual se estudia una ciencia. El objeto formal de la ética es la bondad o maldad. Ya sabemos que la ética, pues, evalúa lo que es el bien y el mal, ¿no? De los actos de los seres humanos, de los actos humanos. Entonces, como primera pregunta, tenemos, ¿qué importancia puede tener para el futuro de la humanidad optar por los valores morales? Es pregunta individual. Vamos a anotar la pregunta, título, pregunta y respondemos en su cuaderno, por favor. Gracias. 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 ¿Listo chicos? ¿Cómo van? Se corta la sesión, nos vamos a receso y volvemos. 11.5 porque ya vamos robándonos 5 minutos para que desayunen, por favor. Los que van terminando tenemos que empezar con esta actividad de aquí abajo. Indica con algunos dibujos, no vamos a hacer dibujos, vamos a escribir texto. Indica cuatro diferentes campos de la vida en los que está presente la ética. En la vida personal, ¿cómo aplican la ética? En la vida familiar, política, me parece. En la vida social y en la vida política, ¿cómo debería aplicarse la ética? ¿Cómo aplicarse la ética? ¿Ese de abajito también lo ponemos? Sí. Lo pueden hacer, no en cuadro, el que guste lo puede hacer en cuadro. Y si no lo hacen en lista, indica cuatro diferentes. En este libro no me permiten remarcar, pero sí, indica cuatro diferentes campos de la vida en los que está presente la ética. Y ponen el primer punto en la vida personal. Dejan espacio, el siguiente punto en la vida familiar. ¿Puedo bajar ya para sus compañeros? Vida personal, familiar, en la vida social y en la vida política. Hasta ahí, todavía falta, pero hasta aquí vamos a... Hasta ahí vamos. Gracias. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Capricórmula de la vida. Gracias.